La iguana diga. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video de las chicas unidas. Unidas, 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 unidas. Otros por acá, otros por allá. ¿Quién es ese gracioso? Estaba en la carrera. Este, yo guardé. Bueno, decirles de que vamos a hacer por acá, vamos a partir unos coquitos, ¿verdad? Ya que pues este, desde la vez pasada los teníamos ahí, ¿verdad? Y yo les decía en ahí, vamos a partir uno. Y nadie decía, ¿no? Va, entonces cada uno va a partir su coco. En the beach. Va. Están a sazones ya. Yo creo que vamos a ver el agua y el coco ahí y se lo llevan. Para fresco. Sí, tan rico. Ay, así, ay, así. Vaya, hoy, sáquele ahí con la puntita. La carne. Buen. Que para mí. Ya topen dos a la mañana. Que entrezcale, no se le va a caer el agua. Lo trevo. Vaya, vamos a ver si ella puede. Tiene agua. Claro, vaya. Ahora échalo ahí en el volado ese. Échalo. Échalo. Ahí está el de la Wendy. Vamos a ver hasta dónde le llega el vaso, si se le llena. Ay, Dios. No, es que muy poquito le abrió el hoyo. Que salga poquito a poquito. Qué rico un poco ahorita, con el calor. Qué helada. O sea, qué, qué me está quedando. Sí, es que está bueno. Muy chiquito el hoyo, bueno. Sí, demasiado. No, el riso grande. ¡No la bote! Esta es reliquia, mamá. Sí, ahorita sí está acá. Ah, bueno. Ah, lo he hecho aquí. Ah, pero no quisiera sacarle la cara. Lo he hecho. Parta, lo he hecho. Es que estás asunto. Vaya, mire, y tenía... ¡Cabalito! Cabalito. Bácala, qué rico. Ahora va. Partírselo, Javi. Pero allá, allá está un trozo para eso. Vaya, hoy va la hermana Sonia, dice, con el de ella. Vamos a ver. Fíjense que hay unos que tienen un mate la basada. Mami, eso quería. ¿Poco, eh? ¿Poco? ¡Esto! Te voy a parar de tu cabeza. ¿Qué diablos? 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 Que embeleza tiene la cipona. Ey, bueno, y la... 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 Ey, este... Suelten a la Vilma. ¿Saben qué es eso? Miren. Puro hueso. Dele. Buélele tantito. Mita más la nariz, me gusta. Ay, qué bebé. ¿Qué bebé? La rebanja. Igual la gastona debe haber un chateado toda la nariz. Un poquito más para que le quede ancho el bolado. Que le quede chiquito. Ajá. Un poquitico. Ella lo quiere ancho. Ay, así. Ay, así, mamá. El ancho. Ay, métanle, Eloy. La punta. La punta. No, pero párelo, párelo, porque le va a caer el agua. Eso, tía. Párelo, mamá. Trae un cuchillo. Sí, pida. Mira, ve. Ya trae un cuchillo. No. Toda la carne tiene mucho. No. La hermana, hágale. Ajá, con eso. Esto está al lado. Por sí, la punta. Sí, grandísimo. Está al lado el perro. Dere, hermano, ¿qué puede? Al hermano. Por eso, pere, que haga. Ajá. Sí. Pérez, el primero que me eche un oído. Vaya. Vaya, métanle, lo mamá. No, hombre. Vaya. Ya ves, que mire. Qué espantale, hermana Sonia. Es que tiene mucha carne. Eso, eh. Mira. Uy, Dios. Vaya, ¿quién sigue? ¿Lo puede partir? No, Javi. ¿Te lo parto? Agárralo. Es que usted va a elegir y usted lo va a comer. Con la punta del corvo. Agarra el más cascarudo, hermano. Espérame. Ya le van a dar la nariz. ¿Vos pensás que todos se nos hacen nariz igual que vos? Pues bien. ¡Ay! 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 No, si te hubiera hecho en niña, en niña tierna. No, si te hubiera hecho en niña tierna, había sido niña, le iba a decir. Y por estar pensando. Es que con razón es algo así. Oiga, ¿en qué luna? ¡Ay! Es la de 800. ¿Luna se azona o luna tierna? Miren, está esa zona. ¿Tú es la hermana? No, me la guardí esa zona ya. ¿La suya está picosa que es de haber estado, hermano? No, es simple. Simple. Así me lo ejerce, dígame. Vaya, miren, vaya. Vaya, Mautica, el cuchillo. Yo le tengo el volado. El culom. Téngale la punta y con suerte si le sale con agua. ¿Por qué? Vení, guatona. ¿Vaya? Falta la Sofi, la Habana y la gatona. Ah, la Rebe. Ah, por faltar un poco, muchas. ¿Y usted? Quiero ver. No, yo, no, yo. Nosotros comimos hace poquito. ¿Esto ya está a comer? Sí. Pues, nosotros vamos a comer. Y no nos cae ni bien. Pero me refleté de agua. Vaya, vamos a ver eso cuánto tiene, miren. Un poquito que el mío. Eso es para que vean. Tengo, agárame el cuchillo. Es que todos pueden agarrar el cuento. Igual que el mío. Sí, soy salada, igual los tejos. Y miren, es peor, yo. Peor, cuando yo, ven. Sí, la Mauta está mangueando. ¿Qué? ¿Está mangueándole con el volado para arriba? Echale en el vaso a ver. Echale en el vaso a ver. Echale en el vaso a ver. O sea, hay que estar lulis. ¡Ay! ¡Maja, está luisela! Solo el de la quea estaba lleno. Sí, Dios mío. ¿Estaba buena? Sí. Vaya, guatón. Vaya, guatón. Ábrelo en la punta. Vaya a las otras bichas. Para las otras bichas y para la revés. ¿Cuál? Para las dos. A vos abrílo y dale agua. A la brilva. Y la da bien, creo que quedó. No, la dale y no. Vamos a darle un poco de agua normal. Solo ustedes tres faltan. Nosotros al venir dale. No, y nosotros a poquito lo comimos uno que ni lo acabamos. Sí, tenía bastante. Que los que están tiernos tienen bastante. ¿De los que están? Espere, que la mauta todavía está empuchada. Vamos a ver, vamos a ver. Un poquitito más. Es que el de la mauta estaba marfioso. Qué suerte. Vaya, vamos a ver. Vaya, abrele el hoyo. ¿Vaya qué? ¿A la brilva está más cerca? ¿Vaya a traer uno? Vaya, brilva pica piedra. ¿Y el cuchillo? ¿Qué está? Vaya, vuelale la contorna y lo echa ahí. Vaya, vuelale el otro a la calle. Ajá, vuelale el otro y de ahí que vaya a traer el otro en la red. Y al final aquí en la barra. Las redes que vaya a traer uno ahí adentro. Ábrale bien. No hay pajillas. No hay pajillas. Ah, sí. Se sienten como con más sabor. Lenta para asegura. ¿Ese tiene bastante? Sí. Es que el hijo grande del cuerpo le pasaba, Paco. Todo le huele. Vamos a ver. No, tenía más que no. Lo mismo con el de Francisco. Están empatados. Solo el de la Corte. Y este es de la Habana. ¿Vaya tres suyas, mamá? Dame eso. Que le tenga ahí Francisco. Dale el cuchillo. ¿Para dónde va? Pues mamá, no se corran. ¿Vaya tres otros? ¿Y este de quién es? ¿De la Gatona también? No. Yo ahorita no quiero. Ve aquella huyendo. No, traer el de ella. Aquella. Esta huyendo. Traigalo para acá, mamá. Para ver. Falta uno. Vaya, vamos a ver. Con suerte y no le sale sin nada. Con suerte y no le sale sin nada. Vamos a ver aquí. ¿Cómo estás? Qué rápido. Ahí está el hueco. Muy rápido para abrir. Ahí se va a tener un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Puedo verle? ¿Le voy a untar el culito? No. ¿Cómo el culito? No, le sale un poquito más. Casi se le llenaba. Sí. Como la que uno compra en los buses, ¿verdad? Dicen pura agua y coco ni sabor. Agua. 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 Como que si hay agua en sus caras. Por eso. El día que iban a pasar a la playa. Ay, Ancarazú. Compré yo, ¿no? Ay, güey. Y a dos colas nos la dieron. Y el poquito. Esto así. Vaya, imagínense. Ese poquito que tenía sale como dos bolsitas, va. Como es un poquito. Hacen dos bolsitas. Y a dos colas, a dólar. Ahí está el chunche. ¿Eso mismo sale, va? Sí, hombre. Porque está caro. Está caro, a dólar. ¿Qué bien? Decimos que tenés que tener esto. Por favor. Perdón. Tiene a las abuelas reyes. Ella lo tiene. Con suerte. Está llena de agua. Sí, cómo no. ¿Vas a abrir uno para vos, a ver? No, no. Ah, vale. Bueno, que sí, va. Va a volver a tener. A ver si queda empate con la mano. No, pero voy a ver primero. Ella loco. No mira. No, voy a ver que no va a abrir. Ay, Dios. La re vení a abrir, ¿la puede? La re vení a abrir. El tapón salió. Baboso. El tapón salió volando. Ay, Dios. No le vale. Algo rogazón. Muy bonito, Rebeca. Tú no tienes. Si la Rebe no le abrió nada. Ay, el incógnito. Paciencia le pide a la vida. Pueden pasar diez mil años. Y nunca lo comerán. Ay, Rebeca. Fuérzalo. Y miren, mucha. Todos estaban medidos, miren. Porque la Wendy tuvo suerte, que la salió llenito. Qué barba. Qué barba. Sí, algo porque no le doy límite. A ver si huele. Me dice que queda en pato con la Wendy. ¿A quién empatas? Eh, eso no va a pasar. Pero esa está grande, pues no pesa. No, no pesa. Ella no va a tener nada. Esas zonas lo cortaron, va. Todo venía en sazones. Hay unos que está picosos, están de esas zonas. Entonces, el pollo está buena la carne. Ajá. Ya se muestra. Si estamos cojo y cojo. Y dice que el agua no es mala, lo malo es la carne. Ajá. Yo que tengo guito. Yo también. Y... Tengo datos eternos. El cuchillo. ¿Dónde lo tienes? Eso recuerdo. ¿Cómo que no? Esos recuerdos me quedaron desde el año pasado. Está rica, Rebeca. Más o menos. Saladita, dulce, picante. Saladita, dulce, dulce. Partanlo, bicha. Iban comiéndolo. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Chalo, ahí, Javi. A ver. ¿Ahí te lo vas a tomar vos? Sí, ha sido una tarde de coco para respetar el riñón. Vaya, ya ven. Y era grande. Él ahí dice que va a tomar. No me abre la boca. ¿Dónde lo vas a ir? ¿Ves? ¡Oh, chicas! Casi, casi como el de la Wendy. Un poquito menos todavía. Y el de la Wendy, el chiquitillo, miren, la chimbombita. Esta agua está salada. Me imagino. Mucha sal, tan padre. No manijo. Dilele a alguien que quiera probarla, Javi. Apruébala. Tómale bastante, ya que le dieron. Solo el paso. ¡Aprovecha! ¡Ajá, ya, ya, ya! ¡Ajá, ya, ya! ¡Ajá, ya, ya! ¡Ajá, ya, ya, ya! ¿Para quién no va a partir? ¿Nadie? Me dejó un bestia. Es que tienen que darle duro. Jamás que va a costar para esa familia. Entonces no puede partir, Diego. Esta experiencia. Esta experiencia es partir. No, Guatano, no digas eso. No me digas así. Parta. Ahora es con la F. ¡Eso! No, me sirve. Parece bonito. Nosotros le diéramos con un hacha. No, sebo. Vale, un hachazo. Tome, dale, tome. Coma, niña, coma. Está blandita. ¿De quién era este? El mío. Este era el mío. ¿Yo? ¿Para partir todo? Sí, a mí. Ahora que le metes el cuchillo, ¿por qué? ¿Le pongas? Hola. ¿Lo probamos? Proba. Pérez, mamá, pérez. Bueno. Ah, pero me tenés que dar. Sí, lo que tú quieras. De carne, me pongas. Ok. ¿Y qué es eso? Sofía, esa cara, mamá. Sí, eso. ¿Voy? Espérate. Gracias. ¿Cómo te haces? Esa cara. ¿Y quién es? Sí. Sí, hombre. No es nada, quedo un poquito. No me quedo... ¿Y eso? ...burado ya. Si nos alzamos, quedas arriba. ¿A 10? ¿Y eso? ¿Qué es la lieta? Quítate. Bueno, vamos a regresar a otro video. Yo creo que quedamos hasta aquí. Vaya, ya les enseñamos, vaya, los pocos, cómo están. Están, este... Miren, están con poca agua, pero con mucha comida, eso sí. Sí, están carnavales. Están para ir a hacer, este, con... ¿Cómo se llaman? Este, dulce. ¿Coco? De verdad, para eso también. Ya van a venir los dulceros, de veras, va mucho. Venga, la pizza está allá. Venga, la pizza. Venga, pues... Nosotros llevamos un recorrido mero palombo. Así es. Para... ¿Para el cerro? Para el cerro verde. Para el cerro verde. Hay charralados. Vamos a charralear. Con la más puja chica. Por eso dice la Habana que ella ni se quiso maquillar, dice, porque se le cae rápido y las cosas... No, todos modos, he charralado. Y las cosas de maquillaje están caras, dice, para estar desperdiciando. Ya se le acabaron, o sea que en el fin de año hasta ahí llegaron. Bye. Año nuevo, cosas nuevas. Un patrocinador que le regale un pico de chuchu. Ya vamos a arregar un pico de chuchu. No, hombre, pues sí para los labios, no sabe qué es lo que les dicen. Vaya, mi gente, nos miramos en un próximo video. Recuérdese dejar... Un like y tu comentario. ¿Y? Un comentario. Eso. ¿Por qué se detuvo con hijos? No, porque como dice. Suscríbase, saludos, bendiciones.